La policía capturó en la troncal del Magdalena Medio a una joven que había hurtado horas antes la suma de 200.000 a un conductor de una tractomula quien la había recogido en el municipio de Onda, Tolima. Unidades de la seccional de tránsito y transporte en el sector conocido como Dos y Medio, perteneciente al municipio de Puerto Boyacá, sector de la troncal del Magdalena Medio, se logra la captura de una mujer que en momentos antes había hurtado la suma de 200.000 pesos en efectivo a un conductor. De acuerdo a las verificaciones realizadas, esta mujer había sido recogida en la ciudad de Onda, Tolima. Se caracterizaba como hincha de un equipo de fútbol. El conductor la lleva, ella pretendía llegar hacia la ciudad de Bogotá y de esta manera accede a poder subir al vehículo en un descuido. El transportador es hurtado, tenía 200.000 pesos camuflados sobre el techo del vehículo siendo hurtados por esta femenina. La joven de nombre Paula fue capturada por la policía y dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación.